Se acomoda desde el fondo Colón, la pelota que viaja ahora por la mitad de la cancha va a terminar amortiguando a Las Chotas, ahora por el sector derecho la terminaba perdiendo talleres nuevamente participación en ofensiva, casi tres cuartos de cancha para que mueva el número 4 del Zabalero mientras la fiesta es total, por lo menos desde la izquierda minuto 50 de toda esta historia, todo esto está 0-0 El Chot con el saque lateral, la pelota que va hacia la mitad se terminaba cayendo Ropa Pérez, sin embargo poco podía encontrar la aguanta el ex Boca, ahí va Julio Bufarini finalmente con una falta de por medio va a terminar amortiguando males para talleres recomoda el árbitro de por medio va a terminar dictaminando que esta pelota finalmente me parece para el elenco Zabalero va a dar el pique por el medio mal parado talleres, me parece por lo menos en esta le va a terminar aguantando el propio Perlaza mal número 14, demora una eternidad, la baja Perlaza mete la pelota hacia el fondo, no podía tampoco Guanchope queda hacia arriba, no la podía tampoco Portibar la aguanta el Chot va hacia el cielo de Córdoba para que la intente aguantar el ex Instituto estoy hablando de Guanchope Ávila, sin embargo poco podía conseguir la aguanta Garro, dejó una buena pelota hacia la mitad el enganche por el medio, de excelente forma se equivocó ahora en la salida y guarda que si corre Farías esta buena eh, mete el enganche hacia el fondo Guanchope, centro, se terminaba yendo por línea de fondo la pelota hacia el corre primero del partido es para Colón que le va a intentar buscar por arriba